Sale pues, se graban los años que yo tengo Completamente amigo desde Servando ZL Se graba Arturo Coronel, buen estilo compadre, vámonos No te lo quita nadie, por ti daría la vida Si así fuera preciso, si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que poco saben, los que me conocen El amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente Los años que yo tengo, además no me los cuentes Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que poco saben, los que me conocen Pero que poco saben, los que me conocen El amor tan bonito, que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente Los años que yo tengo, y es más que suficiente Los años que yo tengo, además no me los cuentes Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente Los años que yo tengo, además no me los cuentes Móvel, ahí quedamos